Lo de Jalisco, si no hacen algo por tratar de pararlo ya, ya pero en este momento, pues está llamado a convertirse en el primer paso rumbo a un epicentro más de la violencia, a otro nivel como lo hemos estado viendo por ejemplo en Michoacán o lo que se vive en el estado de Guanajuato, en realidad pues toda la zona, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Pegadito, Colima, del otro lado Aguascalientes y si no hacen algo, o Zacatecas por ejemplo, si no hacen algo pues las cosas se van a poner todavía peor, por lo pronto pues un nuevo topón en un lugar donde han ocurrido sucesos de este tipo en las últimas semanas, hace un mes no, también ahí en Teocaltiche se dieron otra vez otro agarrón, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco, circularon un montón de imágenes y vídeos de este enfrentamiento, o lo que acaba de pasar hace unos días, compartimos aquí la información sobre la manera en que unos periodistas de una radiodifusora de allá de Aguascalientes fueron levantados por sicarios en Encarnación de Díaz, ahí en La Chona, bueno pues en relación a esto las autoridades dan su versión, pero pues cuáles son los efectos de toda esta violencia, les comparto primero lo que dicen las autoridades y después van a ver lo que ha provocado ya este estallido de violencia como tal en muchas comunidades en este municipio, los efectos, las víctimas de la guerra, las otras víctimas de la guerra, este es el comunicado de la Fiscalía, después les comparto también lo que publicó el Ayuntamiento de Teocaltiche en relación a esto, la Fiscalía del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos registrados en la localidad de El Saucito, en el municipio de Teocaltiche, la mañana de este viernes, fue a través de un reporte al número de emergencias aproximadamente a las 6.40 horas de hoy, que se dio conocimiento a las autoridades de la presencia de varios sujetos armados en la localidad de referencia y poco después se notificó de daños causados a varios vehículos, al arribo de los cuerpos de emergencia localizaron sin vida a un masculino, así como varios vehículos los cuales presentaban diversos impactos de arma de fuego, en este momento, esto lo publicaron el viernes en la mañana, no en la tarde, 18.04 horas en la tarde, en este momento decía la Fiscalía, personal de dependencia de los tres niveles de gobierno mantienen presencia en el lugar, en donde personal ministerial así como forense realizan el procesamiento de los indicios, con la finalidad de obtener datos de prueba que permitan esclarecer los hechos, lo de siempre. Hasta el momento, se han recolectado casquillos de diversos calibres y se tienen asegurados nueve vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal y dos que presentan daños producidos por incendio. Los trabajos en el lugar, por parte del personal de la Fiscalía del Estado, continúan en el punto, por lo que los datos al momento son de carácter preliminar y una vez que se cuente con más datos, se estará informando a la sociedad a través de los canales oficiales. El día viernes fue la última conferencia de prensa que dio el fiscal del Estado de Jalisco, pero fue por la mañana, no informó sobre esto, entonces a lo mejor el día de mañana, el lunes, en su conferencia dice qué fue lo que pasó, en qué se ha avanzado, si es que hay avance. Bueno, es un decir, sabemos que no. Y este es el comunicado que publicaba el municipio de Teocaltiche. El ayuntamiento le decía a los ciudadanos que no compartan información falsa. A todos los ciudadanos de Teocaltiche, Jalisco y sus comunidades se les informa que, dado los lamentables acontecimientos recientes en nuestro municipio, la administración de Teocaltiche, Jalisco, se encuentra trabajando desde el primer momento de la mano del gobierno del Estado y las dependencias responsables en materia de seguridad pública. Toda vez que, al tratarse de un asunto de suma delicadeza, se hace un llamado a la ciudadanía a no hacer caso a rumores ni caer en falsa información, se hace énfasis en que se trata de un asunto tan delicado, por lo que el tema no puede tratarse de forma extraoficial y, aún peor, en redes sociales. O sea, a ver, yo entiendo, en redes sociales se difunden muchas mentiras, es verdad, pero también en redes sociales se difunde lo que éstos callan. No quieren que te enteres para que no tengas miedo, yo creo, como si el miedo en estos momentos no ayudara incluso a la gente para tomar decisiones que en otras circunstancias no tomarían, como por ejemplo salvar su vida yéndose del lugar, porque esto ha ocurrido. Invitamos a la población a no difundir información que no provenga de fuentes oficiales para evitar caer en pánico en la sociedad. Este es un momento en que se debe actuar con cautela, responsabilidad, serenidad y unidad de parte de todos los teocaltichenses. Además, que se podría entorpecer el trabajo de las autoridades e instituciones que trabajan respecto al tema. Por lo anterior, se exhorta al pueblo de Teocaltich y sus comunidades a guardar la calma y estar atentos a las indicaciones e información oficial que las autoridades responsables haremos de su conocimiento a la brevedad. La población que se ha visto afectada no está sola. En la delegación de Mechoacanejo se les está apoyando convíveres y se habilitan más albergues temporales en conjunto con la parroquia del Divino Salvador. Si alguien requiere ayuda, puede acercarse a las oficinas de la delegación a solicitarla. Y ya. Miren, ¿ven esto? Esto es lo que los gringos dicen. Hay muchos lugares en el país donde el Estado no tiene el control. Y aquí se nota. Si el Estado tuviera el control de esta zona, por hablar solamente de este lugar ahora, no tendría que haber tantas familias desplazadas por la violencia y el municipio no tendría que estar llevándoles apoyos si es que se los llevan. Esta es una prueba. No pueden detener la violencia. Está desbordada. A lo más que llega el ayuntamiento es a decirles vamos a llevar cobijitas y despensa en lo que se van los malos. Porque vean todo lo que ha ocurrido. Les comparto imágenes y un poquito más sobre esta situación que ha desplazado a varias familias, decenas de familias de varios pueblitos de este municipio de Teocaltiche, en Jalisco. Decenas de familias han sido desplazadas de varias comunidades de Teocaltiche después del enfrentamiento que ocurrió la mañana de este viernes entre dos grupos de la delincuencia organizada a bordo de vehículos artillados, cuatro de ellos de blindaje artesanal. De acuerdo con redes sociales de las comunidades han salido al menos siete asentamientos de los que se han desplazado decenas de familias. Han salido de este lugar. Ellos son el Saucito, este lugar el Saucito donde ocurrió el enfrentamiento. Rancho Mayor, Rancho Santo, Agua Tinta, El Rosario, Los García y Los Positos. Del Saucito al menos fueron desplazadas 68 personas de 18 familias. Del Rosario nueve personas de dos familias. De Los Positos 37 personas de nueve familias. De Rancho Santo fueron seis personas de dos familias. De Rancho Mayor, 16 personas de cuatro familias. De Agua Tinta, 70 personas de 16 familias. Y de Los García, ocho personas de dos familias, según lo que reportaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Muchas de estas familias encontraron hospedaje en Villa Hidalgo, que está pegadito en Tepusco, Teocaltiche, en el mismo pueblo de Teocaltiche, o incluso fuera de esta región en otras localidades. En Mechoacanejo, tenemos 50 familias hospedadas con otras familias, dice la página de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores. Han dejado su casa y sus posesiones, quedando solo unas familias que no abandonaron el lugar. La Comisión de Derechos Humanos de Jalisco exhortó a las autoridades a auxiliar a los pobladores desplazados. De forma particular y derivado de los recientes hechos, dice la Comisión de Derechos Humanos, en el municipio de Teocaltiche, se realiza un exhorto al Gobierno del Estado, en coordinación con los gobiernos municipales, para que establezca mecanismos que faciliten el acceso directo de la población desplazada a programas y servicios de salud, educación y empleo. Pido además tomar medidas para asegurar los servicios básicos para niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad que sean víctimas de desplazamiento. Otros municipios que deben ser atendidos por la alta inseguridad por su colindancia con Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Zacatecas, son Encarnación de Díaz, Lagos de Moreno y Ojuelos. El pronunciamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue dirigido a las autoridades de los tres niveles de gobierno y a la sociedad en general, que se fortalezcan, dice la Comisión, los mecanismos de coordinación entre las instancias de seguridad pública federal, estatal y municipal, para que en el marco de sus respectivas competencias y con una estrategia específica, se garantice la seguridad, permanencia y sobre todo la vida de las personas y las comunidades rurales y urbanas. Esto es lo que está ocurriendo en el estado de Jalisco. Enrique Alfaro tragando camote y el gobierno federal, pues nada, ayer el representante de este estaba tragando tlayudas y mientras tanto la violencia sigue. Pero se enoja mucho cuando le dicen que el 30-40% del territorio del país está tomado por cárteles y que no tiene control el estado. Se enoja, dice que no es cierto. Entonces, ¿esto qué demonios es? Es más, niega que esto ocurra. Dice que no es verdad. O sea, ni siquiera es capaz el merolico de las mañaneras de reconocer que, sabemos que no es verdad, ¿no? Que solamente en este sitio el estado no tiene control. Ni siquiera de eso es capaz. Ni de reconocer que en Teocaltiche las cosas se les fueron de las manos. No, él dice que no existe. Que esto, que estas imágenes, pues yo creo que son de Photoshop. Que esto no ocurre. Eso dice. Y Enrique Alfaro, feliz diciendo que están creando obra, infraestructura. Es una mentira. Están robando a lo bestia en el estado de Jalisco. Es muy claro. Por eso tanta obra de infraestructura inflando contratos. Ya nos la sabemos muy bien. Y sobre la seguridad, nada. ¿Qué pasó apenas en Tlaquepaque? Tlaquepaque. Tlaquepaque es capaz, el crimen organizado, de atentar contra agentes de la fiscalía en pleno centro. En pleno centro. Y dicen que hay seguridad en Jalisco. Es falso. Completamente falso. Jalisco está por vivir todavía momentos todavía, todavía peores. Saludos compas. ¡Gracias! ¡Gracias!